Este martes 21 los invito a que sean testigos ¿Cuándo voy a dejar a las 9? Los voy a apelar Martes 21, 8 y media Los invita tu amigo, el mejor, el rey, el nudo zodiacal Rey Sagitario Este martes 21, Sagitario, te quité la máscara 3 años Hace 3 años te quité la máscara Este martes 21 te voy a dejar pelón A ti Sagitario, mano a mano, sin referee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!